Muy buenas a todos, hola, soy Solboy4KTV retransmitiendo desde muy lejos, desde los ecos de la eternidad de Path of Exile que es ya lo que me faltaba, ya lo que me faltaba con Path of Exile, con las gemas, con las diferentes combinaciones que tengo de, además que las vas cambiando y dices, de repente tengo una gema super poderosa con una super habilidad y encuentras otra, y ya con los controles de eso, más los de Warframe, más los de Far Cry, Path of Exile Ostras, os habéis dado cuenta que todos terminan, que curioso, bueno pues, o sea, locura ya lo que me faltaba para que me revienta la cabeza ya, menos mal que tengo a mi himnosapo que me lo va a hacer todo muchísimo más llevadero Vamos a ver, bueno, vamos a ver un poco las aventuras, los diálogos que nos quedan en el acto 2 porque yo tengo que deciros que seguía avanzando, nos quedaba ese objetivo de la oscuridad que nosotros la liamos parda no sé que tocamos, pero algo rompimos, porque se veía todo muy oscuro y todos los personajes nos estaban echando un poco la culpa y teníamos que ir a una pirámide, y eso es lo que hice, ir hacia la pirámide en la que, bueno, pues fui eliminando a todos los enemigos, leveando, cogiendo gemas haciendo mis pequeños experimentos con melee, con escudo, con espada ostras, que el personaje también le va, que funde bastante de momento he vuelto otra vez un poquito a los controles, a las gemas, que sé dominar, que sé dónde están y lo otro lo voy a dejar para niveles un poquito, pues, inferiores en los que esté bastante cómodo, y así voy practicando y voy cambiando y voy haciendo diferentes combinaciones más de melee, más de guerrero, luchador, ¿no? bueno, pero ahora eso no lo vamos a hacer el caso, que después de la misión principal, es que quiero ir a la... bueno, ahora os lo enseño porque, viendo lo de las gemas, me he dado cuenta que en el acto 3 hay algo que nos puede interesar mucho pero antes de llegar al acto 3, os tengo que contar, pues, lo que hice que es irme a esa pirámide, barrer todos los enemigos fui subiendo de nivel y todo, creo que eran tres plantas en las que tenemos que seguir subiendo las escaleras hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hasta que vamos a llegar a un boss que, para el que no quiera que se lo cuente, pues, puede parar el vídeo hasta que llegue ahí y, si no lo habéis parado, va a ser tarde 3, 2, 1... ¡Es chunguísimo! ¡Es muy difícil! Es, pero, pero, difícil, difícil o sea, me costó tres intentos y al tercer intento, no tiré la toalla simplemente, me vine a la fortaleza y dije una mierda, me vas a volver a electrocutar y me cogí, pues, creo que todavía lo sigo teniendo en el inventario, ¿no? a ver, vamos a mirarlo me cogí todo lo que era, pues, resistencias al rayo porque tiene un rayo súper potente que me quitaba media vida luego tenía lo del derrumbe, que con eso no podía hacer nada y, bueno, con las habilidades que tenía más una que me pillé que era esta de aquí con el rayo, que esta, lo que hace esta gema esta preciosa gema al parecer hay muchas estará el fuego, bueno las magias elementales y esta canaliza los rayos a través de tus manos os las voy a enseñar y todos los efectos que tiene de magia, de arco, de proyectiles pues se supone que se transmiten tiene la pega de que te coge un cuartito y además de maná y luego no se recupera perdón que termino la frase que es que voy muy rápido en mi mente y no quiero que os aturulléis y luego, bueno que estas gemas también se pueden combinar entre ellas entre hielo y fuego vais a tener menos maná no se recupera el maná no podéis cargaros con todo yo supongo que lo hacen por eso para que no seas tan súper poderoso y te embebas de poder aunque en este juego aunque te embebas de poder te sacuden así te pegan así dos guantazos y te dicen vamos piltrafilla a tu sitio y entonces te cuadras perfectamente y dices tengo que volver a equiparme tengo que equiparme tengo que ser poderoso otra vez tengo que sentirme poderoso y bueno pues te sientes poderoso y lo consigues el caso al final conseguí destruirlo y ahora estamos de camino al acto 3 y lo que os estaba diciendo creía que tenía la gema aquí la he dejado en el alijo pues yo buscando un poquito sigo sin saberlo yo buscando un poquito esta gema como se hacía como se equipa en el árbol de habilidades indirectos o sea las pasivas que todavía no he encontrado pues de repente me he puesto a leer un comentario pues alguien que estaba hablando de lo de las ligas ¿no? de Poi y otra pregunta también que me han hecho por ahí de cuando terminaban las ligas bueno o sea esta es mi aventura por Poi estamos empezando estamos aprendiéndolo todo juntos o sea este juego es bastante complejo y si te pones a leer un montón de cosas al final tiras la toalla y la mejor manera de ir aprendiendo es pues pues irlo aprendiendo juntos ¿no? y bueno pues estuve mirando lo de las ligas ¿no? y es súper interesante y de repente después mientras estaba leyendo un poco lo de las ligas lo de viendo las pasivas los diferentes tipos de personajes que había las bull que te puedes hacer los personajes llamados tanque que bueno esto ya lo conozco yo de muchos juegos pero me interesó y empecé a buscar a buscar a buscar y de repente hablaban de de un personaje que yo no veía en Poe y digo ¿cómo? ¿qué personaje es este? y me fui a abrir el juego y me voy al inicio y digo no está la bruja está este y este no está y al parecer es que tenemos ¿lo paráis? si no lo queréis saber o continúo pues continúo a la de ya ya o sea ya tenemos un personaje nuevo en el acto 3 o sea que vamos a ir flechados a por el acto 3 y por eso vamos a ver todas las aventuras y todas las historias y todo lo que me tengan que contar aquí en el acto 2 antes de irnos al acto 3 Eramir vamos habla rápido cuéntamelo todo es que al final lo arreglé ay Eramir mi viejo Eramir que tu pequeña sabiduría que gran equivocada está profunda y alta equivocación en tu primer pensamiento vamos a ver Elena cuéntame dime cosas y nos gustó claro que nos gustó pero eso sí al principio venga a tirarme por tierra que eso es lo fácil eso es lo sencillo como la vida misma claro que sí porque eres muy fuerte y muy valiente y por eso paso de ti que sepáis también que me volví a ir ya después de haber completado todo eso a esa madriguera que os decía con esa puerta cerrada con ese pedrusco que hay en el que le baña la luz celestial de arriba en el que parece que se puede hacer algo pero se ve que todavía ninguna de las cosas que tengo en el inventario de las joyas me valen para abrir nada pero lo tengo pendiente al igual que otras muchas cosas que cuando lo descubra entonces lo traeré al gameplay ya que hemos visto esto nos vamos a ir al acto 3 al acto 3 que tenemos que ir al poblado tenemos que tenemos que encontrarlo a ver si encontramos ya nuestro nuestro nuevo personaje estaba ya aquí anoche digo joe es que después de saberlo tengo que encontrarlo y me resistí y paré y me detuve y dije no a la historia de Path of Exile porque tiene que estar en serie de gameplays hay que hacer grandes sacrificios para que luego digan que no es duro esto o sea que no que no lleva ahí trabajo que por cierto locura llevar tantas series de gameplays últimamente me va a estallar la cabeza bueno vamos allá vamos allá borir borir veis ahí con lo de las gemas esta gema me encanta o sea esta gema de hielo veis ha quedado el maná suspendido congelado en el tiempo no me aumenta pero el daño que provoca estos rayos se esparce a mis arcos a mis flechas a mis nuevas habilidades que por eso os decía al principio de este gameplay de este capítulo cuando os digo que encuentras una magia y crees que es poderosa y que es muy buena y de repente llegas y dices a ver o sea y esto que es y dices what a cat o sea es una lluvia de flechas que cuando cae suelta esas vallas que fijaros como agarra a los enemigos y ahora además con el daño eléctrico claro a ver vamos venir virar 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 o sea mira como los agarra veis como los agarra vamos a hacer un murete aquí de torres que para que no pasen y toma magia de la buena pero no queda ahí la cosa porque diréis bueno o sea no está mal o sea está bien sí a lo mejor no es muy vistosa es eficaz es práctica pero no sé o sea pata o face style podría ser algo más pues aquí lo tenéis ni diréis ahora solo hay tres flechas no fijaros bien son tres flechas que cambian de daño elemental o sea cada una cambia de daño elemental o sea que si hay algún enemigo que a lo mejor nos hace mucho daño el hielo pues luego viene el fuego y luego viene el electrificado que con mi gema con mi gema de poderes pues es todavía muchísimo más potente y a los enemigos pues les hago temblar de miedo y de terror bueno os lo voy a enseñar aquí mirad como mola cada ataque con estabilidad elegirá un elemento aleatorio aleatorio es consecutivo realmente esto no está bien y solo podrá realizar daño de ese elemento sí si el ataque golpea a un enemigo también infligirá daño dalo en un área a su alrededor y el radio será mayor si el enemigo está sufriendo un achaque del elemento elegido y para eso también me viene muy bien lo de electrificar y estas cosas lo podéis pasar al fuego al hielo a lo que ver ¿qué es eso? un temblor ostras no me acordaba de esto es verdad anoche creía yo que era yo ya el cansancio pero no se ve que hay temblores y evitar elegir el mismo elemento dos veces seguirás o sea mola mucho no me digáis que no mola mucho vamos allá y bueno estuve cazando bestias con nuestro compañero con Einar vamos ahí toma muerte muerte y destrucción cofre ey 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 no creo que ahora que hacemos bestias o sea es que zumbo mucho a que si mi pequeño Innosapo por cierto Innosapo y veo que está un poquito despistado el Innosapo no tienes nada que decir darle like darle like darle like y suscríbete darle like eh hacer caso al Innosapo que el Innosapo sabe si no hacéis caso al Innosapo seguramente os maten en Poe de la manera más dura y brutal mira como me piro al otro extremo y ahora como te preparo otro torreta de magias mientras te hago en la lluvia de muerte es que es que es que es genial frasco de mana grandioso por cierto me encanta este personaje que lo sepáis o sea me gusta muchísimo la build que le estamos construyendo todo lo que le estamos haciendo que hablando de lo del rayo también os lo voy a enseñar bueno esto os lo digo porque si el nuevo personaje el nuevo la nueva raza que vamos a encontrar nos gusta más y podemos hacer un necromante lo vamos a cambiar vale bueno vamos a verlo no quiero adelantar acontecimientos vamos a os voy a enseñar lo de las habilidades pasivas para que veáis lo de la pirámide que simplemente esta magia a lo mejor por si sola viene o sea la he elegido por algo y la he elegido porque en el árbol de habilidades pasivas si recordáis os dije que iba a coger la dirección de destreza ¿no? y que bueno en principio no me la he jugado mucho hasta llegar hasta aquí ¿veis? cuando he llegado hasta aquí ya me he cogido estas dos de daño de rayo y efecto de electrocución con armas que ya la siguiente me va a hacer golpes electrocutantes pero esta habilidad esta habilidad pasiva junto con esta nueva gema aumentándola de nivel más los anillos a la resistencia más un enemigo que el mayor daño que me hacía era eléctrico pues tenía ya todas las cartas después de la cuarta vez para salirme con la mía y poder vencerle a lo alto de la pirámide porque de verdad era chunguísimo para el nivel que tenía era muy chungo lo vais a tener difícil así que estas cosas me gusta mucho el tener que pensarlo el tener que jugarlo el hacer esta estrategia que no sea llegar y decir venga esto es subo de nivel y subo de nivel y como tengo nivel 30 tú como tienes nivel 27 bueno a lo mejor eso es mucho pero tú como tienes nivel 29 ahí un poco pues te voy a dar por todos los sitios y lo único que me tengo que preocupar es de subir de nivel eso lo hace más arcade lo hace un poquito más aburrido y esta profundidad de tener que buscarte las mañas amuletos joyas anillos engarces habilidades pasivas tu build tu personaje o sea es de 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 genial o sea es de genial es a mi me recuerda y no me enrollo más porque nos vamos a ir directos a el acto 3 porque quiero ver ese personaje me recuerda a Diablo 2 yo con Diablo 2 o sea es que eran horas y horas y horas y yo no me cansaba de ese juego no me cansaba de verdad no me cansaba bueno pues eso que lo tenemos aquí ya preparado y otra cosa que os tengo que decir que os decía oye que las gemas no suben de nivel cuando o sea no las puedes aumentar de nivel a no ser que apliques un punto de habilidad es cierto y no es cierto o sea es cierto que necesitas aumentar ese punto pero necesitas aumentarlo en inteligencia porque si no yo por ejemplo el otro día en la otra noche lo aumenté en destreza y yo decía pues las gemas no suben las gemas no suben a ver a ver es de cajón es lógico bueno pues no cae así que sorry por eso os lo aclaro ahora bueno pues vamos allá ya está ya está ya está explicado corre corre bicho corre y tú deja de hacer ruar 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 ahí vamos a por el pergamino de sabiduría ahora hablamos con ella mira como te mato desde ahí venga que te acompaño eh celada con visor paso cofre esto tiene trampa uh uh parecía un patio aquí de arena de gladiadores hey relato tenemos relato todo cada vez que veo un un relato cuando estamos en gameplay mmm me mola me gusta mucho no quiero ser una amagrecida soy otra cosa wow tolman ignosapo ignotízala ignosapo y nos la llevamos con nosotros a luchar porque claro aquí es muy bonito decir que luche yo ¿verdad? vamos vamos mira 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 el bicho este como pasa de mi que listo es ha pasado de las torretas y ha venido a por mi el otro que era humano era más tonto ostras como mola la armadura de cuervo salvaje eh me mola mucho que que bueno cuando veis algo así de apariencia hay un orbe que podéis coger el orbe de la apariencia del objeto que tenéis y pasárselo a otro que a lo mejor no sea tan bonito pero que tiene tiene pues otras mejoras y luego también bueno que eso creo que que lo estuvimos viendo pues que podemos eh podemos coger un objeto que no sea mágico como este que tiene pintaza y ponerlo mágico ponerle más engarces ponerle los nudos etc etc vale es que me gusta mucho la apariencia me lo voy a dejar en el inventario luego cuando cuando llegue y a ver si le podemos hacer algún apaño o algo ostras eh he visto he visto un bicho de estos vale vale no es tan poderoso no pienso bajar vas a morir desde ahí a lo 300 y el cielo se oscureció porque 300 millones de flechas volaban por el cielo amuleto citrino me lo llevo el amuleto citrino vamos a buscar ese relato por donde bajo vale pues vamos a bajar por aquí veis viene genial eso osea viene muy bien eh no te había matado como has engañado bicho que listo eres maldita bestia todavía no me ha dado tiempo de mirarlo del bestiario pergamino de sabiduría me lo llevo cetro de madera cetro de madera pergamino de sabiduría donde está donde está graffiti antiguo y ya es hora de no darle la espalda no 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 el campamento de sar ah si 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 perdón vale pues he encontrado y estamos en el acto 3 esto no es el campamento has entrado en el campamento de sar no 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 guay ya lo he equivocado perdón sorry vale no se que hago idnosapo osea tu cuando me veas así desde entrada ayúdame please vale vamos por aquí ostras y este va a ser nuestro campamento es muchísimo más grande que el que teníamos y más laberintos intrincados a ver por aquí a uuuh uuuh que es esa calavera del mapa que es esa calavera del mapa a ver que hay por aquí las barriadas no 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 vamos vamos al campamento hey donde vas uuuh uuuh placa de ascendencia que es esto placa de prueba la prisión acto 1 completado área desconocida el aposento de pecados acto 2 aún sin completar me faltan cosas del acto 2 por hacer área desconocida área desconocida me gusta este va a ser como nuestro centro de operaciones no más que los del acto 1 y el acto 2 bueno pues momento de hablar con los personajes navali veis sabía yo que me quedaban cosas estoy viendo una espada flotando me gusta me gusta oye esto de ver la espada flotando a que será una una skin una piel de estas que bueno que según también tengo entendido bueno según me habéis comentado podemos conseguir estas skins tan caras con la liga con lo de las pestañas que ya entraremos no quiero entrar ahora todavía porque quiero comprobarlo quiero ver como es de momento lo que os he dicho vamos a ir aprendiéndolo o sea que vaya siendo intuitivo que vaya poco a poco según vayamos subiendo el nivel del personaje y del mapa y de las zonas en las que estemos pues entonces iremos aprendiendo lo que tengamos que aprender no me quiero adelantar nada y por eso ya cuando lo sepamos pues os lo explicaré y lo haremos en un gameplay y todo pero simplemente porque lo sepáis pues si alguien está pensando en comprárselo podéis esperar no hace falta que os gastéis ese dinero porque con lo de las ligas y haciendo logros y ese tipo de cosas se puede conseguir dinero del juego y también mercadeando con otros jugadores para comprarlo y para conseguir esos puntos no sé si habrá que farmear mucho si habrá que farmear poco lo veremos ouch otra vez no es la primera vez ya que me doy tengo que hacer algo con esto voy a jugar con coderas Maramoa vamos a hablar con Maramoa o con Argan a ver Argan Argan que parece este va a ser el comerciante me llaman la sombra vale vale me gusta empezamos con las misiones del acto 3 aunque yo volveré al acto 2 y cuando lo tenga todo continuaremos con alguna aventura chula que vea que es de las principales algo muy importante de la historia y os contaré todo lo del 2 y lo que iremos haciendo juntos del acto 3 bueno a no ser que de repente me encuentre algo flipante ahí en el acto 2 y coja y diga a grabar y entonces para no perdernos ese tipo de cosas Maramoa Patua te agradece vale una pequeña historia de amor ahí para aderezar ves unirse a JCJ esto también lo estuve mirando con lo de las bestias y como no sé muy bien de que va esto pues parece multijugador ¿no? uno contra uno abierto dos contra dos tres contra tres no no me voy a meter eventos aquí parece que no hay ningún evento bueno que nos quedan personajes oye ¿dónde está ese personaje que se desbloqueaba en el acto 3? a lo mejor es al final del acto 3 Clarisa a lo mejor es al final del acto 3 Grigor no le veo bien parece que tiene un caramelo ahí en bola mientras habla wow los ezomitas vamos a ver que es esto death came to town the roaring ezomites were red the red of blood the red of the fray death came to town the crying ezomites were black the black of disease the black of dismay death came to town the silent ezomites were grey the grey of twilight y ahora visten de rojo necro y gris wow quiero verle de cerca déjame verte ¿qué es? oh es como una especie de demonio es este la nueva raza el nuevo personaje que se puede hacer dios o sea es como medio jorobado ahí por eso hablaba así y hacía ostras que gribilla dado parecía que hablaba con un caramelo de esos gigantes en la boca traslocador a ver más misiones que tengamos por aquí vamos a ver pues no veo ningún personaje o como cambiarlo o algo a ver comprar objetos vamos a ver un poquito el inventario a ver wow como mola el hacha el hacha bola muchísimo o sea bola pero que mucho el arco por lo que veo seguimos con el arco más potente de momento es el arco de hueso que ya ya tenemos ahí varios no hay un arma más potente el arco de huesos la armadura ostras armadura de placas completa que chulo con el anillo este detrás al más puro estilo warhammer lo único que me hace falta son unas sombreras que no se vea mi personaje solo las sombreras y un super espadón claro tres a ver wow armadura completa de escamas de la salamandra que preciosidad por favor what wow carcaja de flechas de cabeza ancha vale esto hay que pillarlo esto hay que comprarlo sea como sea ataques con arcos daños a los ataques a ver que diferencia tienen ataques con arcos 6 de 12 son lo mismo requiere nivel de 28 6 de 12 tengo los orbes de aumento porque tengo un gran alijo porque soy un gran farmeador y eso lo sabéis máscara de festival bueno botas de escamas de bronce armadura 55 sigo con este objeto único que estos son objetos raros estos colores marroncitos no voy a encontrar otra apariencia como esta y mola mucho porque parecen como unas botas de arlequín y además tienen muchos mod aunque creo mucho smog perdón fuera warframe tienen muchas habilidades aunque me da la sensación por lo que he podido comparar que los mágicos son un poquito mejores por lo menos para los daños de gema y cosas así elementales es una sensación lo tengo que ir comprobando a medida que vayamos avanzando joder la cota de anillas completa que preciosidad que preciosidad vale el estoque un estoque ahí que chulo la capucha capucha de cuero índice de evasión seguimos con capuchas por ahí yelmo celeada con visor esto ya lo estuvimos viendo lo de las flechas me tengo que hacer con algo de esto de las flechas es más lo podemos comprar ya nos parece luego vamos a mirar a ver si tenemos para ponerlo algo mágico donde el alijo donde tengo yo aquí el alijo aquí tengo el alijo donde se ve en el baúl en el mapa vale pues a ver porque tengo uno esto nos lo pondría mejora un objeto de normal a raro pero lo podríamos poner claro el problema es si lo ponemos a mágico el problema claro a mágico no podríamos y esto yo tengo la curiosidad porque las flechas no se pueden poner gemas me fastidia mucho el no poder poner gemas voy a intentar ponerlo con esto a ver un momento vale lo ponemos aquí le voy a intentar dar no el objeto no tiene engarces claro reforja la cantidad de engarces de un objeto por eso quiero ponerle un engarce a las flechas pues no se puede tenía que intentarlo a ver si se podía orbe de alquimia bueno pues vamos a hacerlo vamos a hacerlo mágico lo hacemos con la armadura de cuero salvaje ostras es que no lo sé no la armadura vamos a esperar a coger alguna que encontremos por ahí que sea mágica que tenga suficiente engarces porque estáis viendo que solo tiene uno por lo cual también me gastaría de estos y son muy caros para ponerle dos engarces más creo que el máximo es hasta seis pero eso ya lo veremos más adelante es que según estaba leyendo lo de las ligas he visto algunas armaduras que digo no me cuadra no me cuadra y digo yo quiero uno de esos o sea seis engarces de gema o sea simplemente le pones una poderosa apoyada por cuatro de las otras o cinco de las otras de esas indirectas en las que potencia la magia y brutal o sea brutal puede ser eso con una magia ahí de rayo me flipo yo solo que le voy a hacer me flipo lo reconozco vale vale pues mordida horrible carcaja de flecha cabeza de ancha requiere nivel 28 agrega seis de azó de seis a doce de año físico a los ataques con arcos es el momento de ha estado muy bien pero es el momento de cambiarte wow o sea wow me encanta ya lo único que le falta es daño eléctrico poder poner daño eléctrico a las flechas poder ponerle algo de eso bueno pues todo esto yo creo que lo vamos a vender lo vamos a vender las gemas tengo que ir viendo aunque fijaros en lo de las gemas no lo descartéis os lo digo como un pequeño consejillo como una soul rules no lo voy a decir muy rápido pero como una pequeña soul rules vuestro personaje aunque llevéis un arquero pues yo he estado probando armas de melee con el escudo o sea lo tengo aquí con gemas que le he pillado con el refugio del cataclismo y con esta espada que tenía espada de guerra y y mola bastante por lo cual hay gemas que yo antes estaba descartando es más vendí algunas varias bastantes más de las que me gustaría me arrepiento un poco porque vendí unas 3 o 4 gemas de estas rojas que son mucho de fuerza de lucha parece ¿no? y me hubieran venido muy bien fijaros todo el dinero que me habría ahorrado porque creo que me tenía yo una de estas rojas todo el resto de gemas rojas más alguna más las he tenido que comprar así que lo de las gemas dejaros una pestaña ahí para gemas o algo ¿veis? 5 aquí teníamos lo de las pestañas tendré que buscar dónde está lo de las pestañas esas premium para vender cosas la de los alijos las de lo tendré que buscar porque aquí simplemente hay diferentes pestañas no creo que sea que le tenga que cambiar yo el nombre ¿no? que las destine yo para lo que quiera bueno eso como va a ser más adelante ya lo veremos no os preocupéis olvidarlo y vamos a si os parece bien a vender pues a vender un poco ¿no? vamos a vender cosas tú járganlo quiero venderte cosas vamos a ver este arco ya me puedes dar ahí muchas cosas vale 10 no está mal esto también a ver venga vale te lo voy a vender todo si me va a dar igual más a zafar ¿no? o sea ¿eh? ¿y esto? ah vale digo no me da nada digo una cosa es que me estafes y otra cosa es que te me rías en la face que te manda mi no sapo y al final le terminas dando like te lo digo yo y tu sapo amuleto citrino esto es lo que hemos visto antes a ver vamos a desbloquearlo wow más 20 de fuerza y de esterza más esto lo vamos a cambiar ya este me daba vale lo cambiamos porque es muy potente ahora no me deja cambiarlo porque estamos en venta siempre se me olvida vale vendemos las cosas comerciamos vamos a dejar las cosas en el inventario antes de continuar con la aventura vale 6 aquí lo farmeamos o sea lo farmeamos lo colocamos para tener el inventario lo más grande o sea lo más libre posible para poder seguir farmeando bien dos de estos de color que también son carísimos ¿eh? el cambiar el orbe de manera grandiosa ya lo tengo todo lo podemos dejar por aquí bueno ya lo venderé no lo vamos a vender porque me está ocupando ahí un espacio que ahora mismo no lo quiero para nada esto tengo que hacer un poquito de recolocación no esperaba tener tantos anillos creía que con una fila de anillos y una de amuletos nos iba a ir más o menos bien y ya veo que no y eso mola o sea el tener un montón de objetos y además que que no sé o sea no sientes eso de que se estancan o que cambian o sea cada dos por tres cambian y tienes uno mejor y otro y otro llevo creo que tres pociones diciendo seguro que ya no pueden hacer una más grande seguro que ya no me sorprenden con una más grande todo vaya y me sigue sorprendiendo vamos a venderle la poción y así con con un montón de cosas es sorprendente este juego y y cada vez estoy más contento de que bueno aunque se puedan conseguir esas skins pues de otra forma jugando pues en en ayudar a esta gente a que siga con pues sacando desarrollando el juego y sacando actualizaciones porque es brutal esto todo lo que es equipamiento farmeo o sea toda la interfaz todo lo que rodea a este juego es lo que debería haber llevado incorporado Diablo 3 porque si nos engañan mucho con los gráficos con las cinemáticas como a niños pequeños y en cambio este juego a lo mejor lo que le puede echar un poquito para atrás a la gente es que es un juego muy oscuro algo que a mi personalmente me gusta mucho pero si sé que que es posible que haya otras personas que que se le echo un poquito para atrás pero a la gente que es así desde aquí de verdad darle una oportunidad no lo tengáis en cuenta vale vamos a ver el traslocador traslocador perdidamente enamorados aquí tendríamos una misión el laberinto del señor no ha encontrado ese ese personaje que quería tenemos aquí el acto 2 volveré al acto 2 creo que voy a hacer un repaso del acto 2 antes de continuar con el acto 3 y de momento hasta aquí quedamos con este gameplay con otro capítulo de Path of Exile y ya sabéis pues voy a seguir subiendo la serie de vez en cuando pero darle cariño a la serie que yo os lo agradezco que seguramente pues hombre pues eso siempre anima cuando ves ahí que pues que me gusta comentarios de la gente que os está molando a subir otro capítulo yo llego y lo veo ahí y digo venga voy a echarme una partidilla a ver si encuentro algo jugoso algo bueno algo chulo que tengan que saber de Path of Exile y por eso pues eso darle a like y hacerle caso a mi no sapo si no me lo hacéis a mi nos vemos soy Solbody4KTV retransmitiendo desde muy lejos espero que os haya gustado ¡Gracias!